Pablo nació en Atlixco, Puebla, en 1939. Realizó sus estudios de licenciatura en energía química en la Universidad de Ottawa, en Canadá, donde se graduó en 1960 y obtuvo el doctorado en Ingeniería por la Universidad de Princeton en 1965. En los primeros años de su vida profesional, impactó clases como profesor titular en el Departamento de Ingeniería Nuclear del Instituto Politécnico Nacional, en el Departamento de Química del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Poli y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1970 a 73 se desempeñó como director de los laboratorios del reactor nuclear del Centro Nuclear de México y en 1976 fue cuando se incorporó al recién fundado Instituto de Investigaciones Eléctricas, asumiendo primero la dirección de la División de Fuentes de Energía y en 1991 es designado director ejecutivo del Instituto, puesto que ocupa hasta el año de 1996. Fue coordinador de asesores del Secretario de Energía, donde tuvo un papel relevante en la puesta en marcha del horario verano que entró en vigor en ese mismo año. En marzo de 1997 se incorporó a la UNAM como director del Programa Universitario de Energía y en el año 2000 fue designado director de programas universitarios. Vale la pena destacar la evaluación de los beneficios aportados por el horario de verano, estudio que fue realizado por un grupo interdisciplinario coordinado por Pablo. De abril 2002 a diciembre 2005 fue asesor de la Rectoría General de la Autónoma Metropolitana y a partir de enero de 2006 y hasta septiembre de 2020 se reincorporó a las labores de investigación en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. De su activa participación en varias sociedades nacionales e internacionales de naturaleza científica y profesional, vale la pena resaltar lo siguiente. Fue miembro activo de la Academia de Ingeniería que lo distinguió en 2015 con el nombramiento de miembro de honor y también de la Academia Mexicana de Ciencias en la que ocupó el puesto de coordinador del área de ciencias de la ingeniería en tres diferentes periodos. Únicamente resultaría algunos aspectos en los que por diversas circunstancias estuve directamente involucrado o me tocó apoyarlo de una otra manera. En primer lugar su labor como coordinador regional para América Latina y el Caribe del primero de enero del 99 al 31 de diciembre del 2001 donde hizo un trabajo extraordinario. Su participación en el grupo de trabajo convocado en 2003 por la Subsecretaría de Política Energética que fue fundamental para definir la participación de México en el WEC y para definir la estructura y organización actual del Capítulo México donde Pablo jugó un papel muy destacado. A partir de esa fecha su conducción como director ejecutivo del Capítulo México hasta el día de su muerte. En 1993 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Salford, Gran Bretaña. De 2008 a 2017 fue miembro del Grupo de Participación Ciudadana de Petróleos Mexicanos en apoyo al informe de responsabilidad social de esa institución. y en junio de 2016 recibió el nombramiento del American Nuclear Society denominado The W. Bennett Lewis Award, premio que le fue entregado en la inauguración del Congreso Anual en Nueva Orleans como reconocimiento a su contribución a la energía sustentable, al desarrollo seguro y ambientalmente amigable de la energía nuclear a través de su liderazgo y esfuerzo incansable durante su carrera profesional en la academia y en la investigación. Fue autor o coautor o coordinador de diferentes obras de las cuales quisiera resaltar las siguientes. Aspectos tecnológicos de la modernización industrial de México publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1995. La tecnología en el contexto de los desarrollos económico y social de México publicado por la UNAM en 1998. Y el estudio mundial sobre reformas a mercados energéticos publicado por el Consejo Mundial de Energía en 2004. Pero quizás, aún por encima de sus muchas importantes contribuciones en el sector de energía y de los múltiples reconocimientos que recibió a lo largo de sus 55 años de activa vida profesional, sus amigos siempre recordaremos a Pablo por su trato siempre afable, sencillo y cordial, por su gran sentido del humor, por su extraordinaria generosidad y por su gran compromiso con su profesión y con México. Pablo, le extrañamos mucho. Gracias por ver el video. Gracias.